El cuerpo sin vida hallado en la zona de Quebrada Seca pertenece a un hombre que intentó cruzar nadando el río Piraí después de esperar varias horas su rescate. Luego de permanecer más de cinco horas esperando ser rescatados debido a la llegada del turbión en el río Piraí, tragueros decidieron cruzar la banda. Sin embargo, la corriente arrastró a una de las tres personas en ese momento. Estaban pasando el río y yo le dejó a algún lado y podía salvar al otro. No lo ha hecho pasar a él. ¿Están trabajando ustedes? Sí, estábamos trabajando. Pese a los frustrantes intentos, Javier Rosales vio desaparecer entre las olas a su padre en el afán de salvar a un amigo. Y a pesar de la desesperante búsqueda, no pudieron encontrarlo durante toda la noche. No ha dicho que esperemos que iban a venir y no venimos. Vaya más arriba, nos decían. Vaya arriba muy de esperar. Todos los días estamos sin comer nosotros. La ruina le dijo que esperemos. Sí, decía que esperemos, no me va a ir más arriba. Vaya y yo para la oscura, por eso ir para arriba. Luego de 12 horas de búsqueda, Raúl Rosalío Romero, de 47 años, fue encontrado sin vida a la altura de Quebrada Seca. El cuerpo fue arrastrado por el agua tres kilómetros más abajo. Comunarios hicieron conocer a la familia sobre el hallazgo. La familia del hombre ahogado en el viraí no cuenta con recursos para su entierro. La empresa para la que trabajaba como draguero no les brinda ayuda. Yo creo que ella debería hacerse a cargo de todos los gastos de mi suegro. Nosotros no tenemos plata. Ella es muy bien sana. Todavía anoche le hemos rogado a Harto como un santo que nos ayuda a buscar. Ella se ha vendido y nos ha dejado ahí. Nosotros hasta las 2 de la mañana, con frío, gritándole a mi suegro y nunca lo encontraba. Porque hoy día a la mañana, a las 8 de la mañana, ella nos llamó y dijo que lo habían encontrado. Raúl Rosalío tenía como función en las dragas separar las piedras. Él trabajaba en el lugar hacía 6 años. Sin embargo, el frío y el hambre los obligó a cruzar el turbión, quedando atrapado en el agua y perdiendo la vida. Yo quisiera que ella nos ayude con todos los gastos de mi suegro. La familia de escasos recursos no cuenta con el dinero para realizar el trámite de ese pelio. También denunció que la dueña de las dragas, donde él trabajaba, no quiere correr con los gastos.